¿Qué pasa gente? Vamos a hacer un vídeo así un tanto especial porque el otro día, ayer, prácticamente tuve la oportunidad de ver un vídeo de Fernando Castro Flores en el cual hablaba de un artículo del país dedicado al artista Lita Cabellut que había presentado una obra en la Bienal de Flamenco de Sevilla y ha hecho allí una performance y demás. Y también tuve la oportunidad de acceder o de leer un artículo de Nacho Ruiz del cual voy a hablar a lo largo del vídeo en el cual analizaba un poco tanto la vida como la obra de este artista. Así que a mí me ha parecido interesante ya que la obra está completamente vacía de contenido hacer un pequeño estudio de todo lo que tiene que ver con ella. Entonces bueno, yo vamos a hacerlo, incluimos algunas imágenes y luego pues me decís qué os parece a vosotros, si a vosotros os parece una artista de arte contemporáneo o un pufo de los que también suelen incluirse o meterse dentro del mundo del arte. Bueno, hace unos días entonces la artista Lita Cabellut presentó una obra que había sido elegida como cartel de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Se trataba de pues una figura de una bailaora que parece estar mirando al tendido como un torero antes o después de realizar una actuación. El caso es que durante la presentación, que yo supongo que para ser modernos o bien a veces para legitimar la obra dentro del arte contemporáneo, hicieron una performance. Donde la bailaora Rocío Molina se pasó nada menos que 50 minutos zapateando encima de la tela, se supone que con la finalidad de terminar de componer la obra. La performance en sí pues ha tenido grandes representantes, yo siempre pienso por ejemplo en Marina Abramovic, me encanta, una de mis favoritas, cuyas obras en sí pues tiene una fuerza increíble. Es decir, detrás de las obras de Marina Abramovic hay un discurso conceptual que sirve también para denunciar una u otra situación. Pueden ser las relaciones personales, la situación de guerra, lo que vosotros queráis, cualquier tema. La performance de zapatear una tela durante nada menos que 50 minutos pues no le veo yo ningún discurso conceptual. Es más, temo que la tela después de darle con el tacón durante tanto tiempo pueda sufrir algún daño. A esta acción tan larga se le ha dado en llamarla de construcción de la obra. La verdad es que esta palabra de construcción yo pensé que solo la usaban algunos de los cocineros que invitaban a Masterchef para juzgar los platos realizados por los aspirantes. Ferran Adrià por ejemplo pues ha deconstruido platos. Como no me interesa mucho la cocina, ciertamente pues jamás he reflexionado sobre esta palabra. Aunque se puede deconstruir un cuadro, sería la pregunta. Según la RAE, deconstruir es deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. Pues no sé, supongo que la estructura conceptual es el cuadro en sí. Y la forma de deshacerlo es taconear sobre el lienzo a ver si se rompe con estos 50 minutos de trajín. Bueno, en cuanto al artista Nacho Ruiz, que antes os decía, director de la Galería T20 de Murcia, publicó ayer un artículo en el Huffington Post que os dejo en los enlaces de la descripción, que se titula Lita Cabellut, la gran mentira. Parece un texto de lectura obligada, la verdad. En él, Nacho habla de la desaparición de la supuesta artista del mundo del arte por un periodo de 40 años. Es decir, con esta desaparición resulta muy complicado mantener un estatus dentro del sistema. También de la historia de su vida, que se ha ido modificando con el tiempo. Una historia completamente lacrimógena que busca la empatía del público para que así salve sus obras de lo que son en realidad, que es el completo vacío estético. La chica disléxica no conoció a su padre, su madre era prostituta, abandonada por su madre cuando se crió con su abuela. Aunque hay otras versiones diferentes que dicen que su madre murió, se dedicó a mendigar, murió la abuela, se fue a un orfanato, la familia que la adopta, que era hiperrica, pues lo hace cuando ella tiene 12 o 13 años, su vida cambia por completo. La hermana de la autora ha desmentido toda la historia y ha dicho que hay cosas en ella que no son para nada ciertas. Artísticamente, expone en el año 1978 y desaparece hasta 2008. O no aparece, digo, aparece de forma débil en 2008, reafirmando su posición en el año 2015. En todo ese periodo de tiempo, esos 40 años, no ha llegado a trabajar con ninguna galería importante conocida. Pese a ello, se presenta como la artista española más cotizada del mundo. Es decir, está por completo fuera del sistema. Aparece con una historia cargada de posverdad. Y, vamos a ver, entendemos por posverdad una historia que puede ser verdad o mentira, pero que apela a los sentimientos para conseguir una finalidad que solo beneficia al que extiende el rumor. Esto es la posverdad. Y, debido a la posverdad, comienza a vender sin nada en su currículum. Sin una trayectoria, sin críticas que hablen sobre ella, sin una galería importante que la represente, sin exposiciones en diferentes centros de arte, sin catálogos que justifiquen su trabajo o su evolución. Yo creo que el sistema del arte es algo serio. Es una cosa que no se puede tomar a broma. Es un ecosistema que hace que todo el engranaje funcione, donde los arribistas no son bien recibidos y son expulsados del sistema, porque todo esto parece una operación de marketing muy bien orquestada, más que una trayectoria sólida. Por último, yo creo que está bien que hablemos de la obra del artista. Yo la compararía con la nada. Es decir, con el vacío más absoluto. Las obras realistas o hiperrealistas, como queramos, muchos retratos, no dejan de ser vistosos. Quizás perfectas, por ejemplo, para decorar una mansión que tenga grandes paredes en blanco. Pero a una obra de arte yo creo que le debemos exigir algo más que vistosidad. Que vistosidad o que tenga bonitos colores y craquelados, que es lo que usa mucho esta artista. Nacho Ruiz dice que su obra está completamente hueca y que yo estoy prácticamente de acuerdo con él al completo. Es decir, a una obra de arte contemporáneo también se le exige un discurso conceptual. Una comunicación que implica al público, que facilite su participación activa en el trabajo. Con una didáctica que pueda tal vez conducir a una reflexión. Con una temática en la que se buscan los huecos que el sistema ha dejado libres para entrar por ellos y hacer explotar nuestra mente con una imagen que alude al tema que se ha decidido tratar. Sobre todo ello trataría el arte contemporáneo. Esto es una definición muy pequeña. Os podéis imaginar que podemos escribir libros y libros sobre ella. Pero bueno, más o menos, por orientar, así andaríamos. Entonces, bueno, esto es un fenómeno de marketing. Es una historia muy bien trabajada, una obra completamente insulsa. Ninguna persona que trabaje dentro del sistema del arte puede tomar todo esto en serio. Lo que me parece extraño es que se dé pábulo a noticias como esta. Bueno, en realidad, zapatear 50 minutos sobre una otra obra de arte es un escándalo. Y el tipo de noticias que sobre arte contemporáneo suelen aparecer en los medios para que la gente que desprecia el arte contemporáneo se reafirme en sus convenciones, pues son muy parecidas. Lo curioso es que estas obras de las que hablamos pueden ser obras de arte, pero yo creo que no son obras de arte contemporáneo. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo, comentario de hoy, como queráis. A mí me parece muy curioso lo que ha sucedido, lo que ha pasado con esta mujer. También el tema, todo este tema de la performance, como os digo. Entonces, nada, dejadme vuestros comentarios, decirme qué os parece, si os gusta su obra, si no, si pensáis que estoy completamente equivocado o que tengo razón, que todo es un bluff. Y que, bueno, pues es una noticia escandalosa y que la obra no tiene recorrido o contenido. Siempre es una opinión personal, por supuesto, lo que yo estoy diciendo o haciendo. Bueno, pues poco más. Pensaba hacer un vídeo de dos minutos esta semana, pero yo creo que este vídeo nos sirve para sustituirlo. Y tendremos un vídeo de dos minutos en el sábado próximo. Y como siempre, pues el próximo martes tenemos un vídeo más largo hablando sobre diferentes temas. Tenemos que hacer un vídeo así un poco homenaje, porque ya tenemos 10.000 suscriptores. Así que nada más. Bueno, pues un saludo a todos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Un abrazo.